Quédeme, cuida de mi corazón, ya lo ves, necesito amor Tantos de estos años he vivido esperando conocerte Quédeme y verás que sola estoy Del dolor y ya no sé quién soy Y pensar que aquellos que te cuento dicen que yo soy alegre Quédeme, que me muero por tener un compañero o un amante como tú Quédeme y besarte con tus besos mi deseo que hoy está en su plenitud Quédeme y retira con tus manos este triste ser humano que hay en mí Quédeme y dispone de este cuerpo y ese alma que deseo para ti Con las papas arriba esta noche cuesta con mi cuartito con mi ángela Arriba esas mujeres Aguante Las mujeres en mi cuartito bien con mi ángela Chocas y buenas noches esta noche mi cuartito Quédame, cuídame mi corazón Ya lo ves, necesito amor Todos estos años he vivido esperando conocerte Quédame, que me muero por tener un compañero, buen amante como tú Quédame, y desata con tus besos mi deseo que hoy está en su plenitud Quédame, y reanima con tus manos este triste ser humano que hay en mí Quédame, y dispone de este cuerpo y ese alma que nacieron para ti Quédame, que me muero por tener un compañero, buen amante como tú Quédame, y desata con tus besos mi deseo que hoy está en su plenitud Quédame, y reanima con tus manos este triste ser humano que hay en mí Quédame, y dispone de este cuerpo y ese alma que nacieron para ti Quédame, y se bailan partidos de noche ¡Arriba, corral! ¡Homosa, hermosa, gracias! Gracias, mi vida ¡El aplauso bien fuerte para Maril! ¡Muchísimas gracias! Que Dios te bendiga y que se hagan todos los éxitos Mi amor, muchas gracias Nos vemos pronto Te quiero ¡Fuerte aplauso, más fuerte! ¡Más fuerte! Gracias.